Pues ya estamos de vuelta y comenzamos este repaso andaluz muy cerquita a nuestra comarca en Cañete la Real, porque el próximo 8 de agosto sale en procesión por primera vez la Virgen de la Aurora. De esta forma Cañete la Real vivirá un agosto marcado en rojo en el calendario, ya que el grupo parroquial de la Virgen de la Aurora sacará por primera vez en procesión a su sagrada titular Mariana. Los cultos tendrán lugar los días 4, 5 y 6 de agosto con un solemne triduo que tendrá lugar en la parroquia de San Sebastián a las 10 de la noche, donde la Virgen de la Aurora presidirá el altar mayor en un espectacular altar diseñado para la ocasión. El viernes 7 de agosto tendrá lugar la Eucaristía Principal a las 10 de la noche en la parroquia de San Sebastián acompañando un grupo rociero. Tras la misa se procederá el devoto besamano de la Virgen de la Aurora, que estará expuesta a los pies del altar principal y más cercano a sus fieles. Ya el sábado 8 de agosto, a las 8 y media de la tarde, se abrirán las puertas de la parroquia de San Sebastián para dar lugar a la primera e histórica salida profesional de la Virgen de la Aurora, que recorrerá bajo esa vocación de nuevo las calles de Cañete de la Real. Todo ello acompañado de un cortejo de hermandades invitadas en las que cabe destacar a sus padrinos de bendición, la hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte de Cañete y la hermandad de la Salud de Málaga. Autoridades civiles, mantillas, cuerpos de acólitos, todo bajo los zones de las marchas que interpretarán la banda de música del Carmen de Salteras de Sevilla y la banda de corneta y tambores, coronación de campillos, que pondrá en la banda sonora esta primera procesión histórica que irá bajo costalero. Y también cuando volvamos estaremos muy cerca de la coronación canónica de la Virgen del Rocío, la novia de Málaga, es por ello que en estos días se encuentran en esos preparativos. La corporación victoriana se encuentra inmersa en la recta final de los actos de la coronación. Los interesados en acompañar con una vela a la novia de Málaga los días 11, 12 o 13 de septiembre pueden inscribirse en la Casa Hermandad todos los martes de este mes de julio, de 8 y media de la tarde a 9 y media de la noche y los viernes de 7 de la tarde a 9 y media de la noche. Y este sábado 25 de julio, Solemnidad de Santiago Apóstol, la Cofradía del Rocío realizará el Rosario Peregrino con motivo de la coronación canónica de la novia de Málaga al santuario de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Recordemos que el padrinazgo de la coronación por parte de la hermandad será por parte de la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte. La hermandad malagueña fletará un autocar. Los interesados pueden obtener información en el teléfono 952 25 17 06. Desde Antequera para la coronación canónica saldrá un autobús que organiza el Grupo Joven de la Cofradía de la Soledad. En cuestión de nada, volvemos a recordar esos datos por si antes no lo han apuntado bien, pero antes vamos a ver el siguiente vídeo promocional de la coronación canónica de la novia de Málaga. ¡Gracias! 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 Un hecho histórico del que si pasean estos días por la calle Alcaza Villa van a encontrar una exposición fotográfica. Pero recuerden que desde Antequera si no tienen vehículos y no saben cómo se va a salir para la procesión extraordinaria con motivo de esta coronación canónica se ha organizado un autobús. Un autobús que saldrá a las 5 de la tarde desde el Conso Viejo y que se volverá a las 2 de la madrugada. Lo organiza el Grupo Joven de la Cofradía de la Soledad de Antequera y el precio del viaje es de 8 euros. Se pueden apuntar a través de cualquier miembro de la Cofradía del Santo Entierro, también por nuestras instalaciones de Grupo Mediante, en el Twitter Soledad ATQ o en el WhatsApp 689-019-144. Y nos vamos ya de la coronación canónica de la novia de Málaga a la Axarquía con nuestros colaboradores de Objetivo Pasión, porque nos informan de la segunda exposición Cofrade en el entorno de la Iglesia de Santa María, actual Museo de la Semana Santa de Vélez, Málaga. El colectivo de fotografía contemporánea de la Axarquía Enfoques presenta por segundo año consecutivo su exposición Enfoques de Pasión, que alberga un total de 19 instantáneas de diferentes fotógrafos. Las fotografías han sido realizadas bajo la Semana Santa de este 2015 por un total de 9 autoras pertenecientes a este colectivo y la participación de un fotógrafo profesional invitado, David Morales. La exposición tendrá una duración inicial de dos meses, es decir, hasta el 14 de septiembre, pudiendo ser prorrogable, si así lo estiman oportuno. Y seguimos ya este viaje por Andalucía. Nos vamos hasta la provincia cordobesa, hacemos parada en rute. Porque este domingo será el solemne traslado profesional de la Virgen del Carmen, desde el santuario hasta la parroquia mayor de Santa Catalina Mártir. Saldrá a las 9 de la noche y acompañará la agrupación musical Santo Ángel Custodio de Rute y la banda municipal de Rute. Irá portada por sus hermanos de Vara y acompañará el clero, la Junta de Gobierno de la Archicofradía, los hermanos mayores, la Reina de la Fiesta y la Corte de Honor 2015, los fieles y devotos en general. El recorrido será salida del santuario, calle Toledo, calle Juan Carlos I, calle Roldán, calle Juan Crisos, Tomomangas y parroquia de Santa Catalina Mártir. Y recuerden que cuando volvamos también prepararemos con todos ustedes la Procesión Magna en Cabra, que será el día 19 de septiembre. Pero antes le informamos que este viernes, 24 de julio, será la presentación de la pintura que ilustrará esta magna jubilar egabrense, una obra del sevillano David Payán Campos. El acto será presentado por José María Barranco y tendrá lugar en la iglesia de San Juan de Dios de Cabra a las 9 y cuarto de la noche este viernes. Recuerden que también este mes de agosto, el 1, saldrá en extraordinaria el Cristo del Consuelo de Huéscar, en Granada, por el 25 aniversario de la bendición. El día 15 de agosto, en extraordinaria, saldrá la Virgen de la Caridad, de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, con motivo del 50 aniversario de su coronación canónica. Y el 29 de agosto, saldrá en extraordinaria Santa Teresa de Jesús, de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, con motivo del año jubilar teresiano. Además, el 5 de septiembre, saldrá en extraordinaria el Cristo de la Sangre de Gibraleón, en Huelva, con motivo del 75 aniversario de su bendición. Y hablándoles del año jubilar teresiano, si visitan Ávila en estos días, precisamente la muestra de Teresa de Jesús, maestra de oración, se encontrarán con este lienzo que, normalmente, se halla en la exposición permanente del Museo de Antequera, obra datada en el siglo XVI, la obra Jesús del Consuelo, del siglo XVIII, con motivo de este quinto centenario de la Santa Teresa de Jesús. Tenemos un vídeo promocional de esta muestra. La vida y el mensaje de Santa Teresa es lo que constituye el hilo conductor de esta exposición. Comenzamos buscando, viendo los orígenes del Carmelo, caminamos situándola en un contexto histórico determinado, y, sobre todo, mostrando también sus dificultades a la hora de seguir esa radicalidad del Evangelio de Jesús. Y la vemos, sobre todo, como es capaz, gracias a que es una mujer de oración, a que sabe que el diálogo con Dios es lo que le permite emprender la reforma de la Iglesia desde el interior de la Iglesia. La idea de organizar una exposición dedicada a la Santa, que queríamos que fuese algo verdaderamente distinto, nos ha costado un poquito de trabajo articularla. Por eso tiene tantas sedes, debido a la selección tan impresionante de obras que se van a poder ver. Ha sido un proyecto verdaderamente hermoso, donde más de 200 obras, procedentes de 13 comunidades autónomas, que ya no solo es Castilla y León, únicamente alguna pieza que podían venir de alguna catedral española, sino que es un despliegue verdaderamente nacional, porque creíamos que la Santa, en España, es donde encuentra su desarrollo iconográfico en cualquier rincón. Nos hubiera gustado de todas, pero bueno, ya nos hemos extendido bastante. De esas 200 y pico obras, 108 más casi 120 en total, proceden de conventos, de carmelitas. Muchas de ellas no se han visto jamás fuera de la clausura. De ellas, casi unas 70 prácticamente se han llevado a restauración en múltiples talleres. Ha sido un trabajo verdaderamente ejemplar el que ha llevado la fundación en la conservación y restauración de nuestro patrimonio histórico-artístico. Además de esta procedencia, se suman catedrales de casi toda España, Ávila, Segovia, Valladolid, Sevilla, Granada, Málaga, Santiago de Compostela, Zaragoza, a esto vienen otras instituciones que también hemos querido que participasen museos de primer nivel, Museo de Bellas Artes de Sevilla, Valencia, Zaragoza, Granada, instituciones públicas número uno, Archivo General de Simanca, Real Academia de la Historia, Universidades de Salamanca, Valladolid... Como pueden ver, todos se suman a esta fiesta de Santa Teresa. Actualizar el pensamiento de Santa Teresa a través de las imágenes, que es, digamos, lo que hacemos en las edades del hombre, ¿no? Permitir que su cercanía, su evangelio, sea hoy y durante estos ocho meses algo cercano a todas las personas que vengan a visitar las edades del hombre. En esta visita lo que esperamos es que el que entre en San Juan diga Santa Teresa estaba verdaderamente enamorada de Cristo. Es decir, Cristo es el centro de su corazón, de su alma, ocupa el centro de las moradas como este espacio todo edificado en cristal, queríamos que recordarse, ¿no? Que en el centro de esas moradas, de su propia alma, Teresa se encuentra con Cristo, pues, a través de esta riquísima iconografía que atesoran los conventos de la orden de los carmelitas de Escarzo. Entonces, ese encuentro de Teresa con el Cristo a la columna, con el niño Jesús, con el crucificado, con San José, que el visitante descubra ese encuentro tan intenso entre la Santa y Cristo. Bueno, es una edición extraordinaria, hay que decir, y por tanto, extraordinaria, primero porque es la primera vez que abordamos el tema de una persona, de una santa, ¿no?, como motivo central de la exposición. Y, en segundo lugar, por la cantidad de sedes que, digamos, que abordamos. Cuatro sedes, dos diócesis distintas, eso, sin lugar a dudas, genera bastantes complicaciones, pero también es verdad que genera mucha riqueza, mucha belleza, y que siempre constituye un bello reto. Pienso que Santa Teresa al hombre de hoy le invita a que entre dentro de sí mismo, se quite a veces tanto ruido exterior, que hay tanta distracción, y dentro de sí mismo pueda encontrar a Cristo, ¿no? Y, además, cuando encuentra a Cristo, verá cómo crece como persona, cómo crecen virtudes, cómo crecen valores, ¿no? Eso es la verdadera riqueza porque nos podríamos preguntar ¿por qué tanto de Santa Teresa después de 500 años? ¿Por qué ella nos sigue diciendo lo mismo, no? Déjate, déjate encontrar con Cristo, verás el resultado, ¿no? En su propia vida nosotros podemos comprobar todo lo que Santa Teresa, a partir de ese encuentro con Cristo, llegó a ser en la historia de la Iglesia y de la humanidad. Yo mi deseo es que la gente que venga a visitar la exposición descubra, o descubra o profundice en la vida de una persona que fue valiente. Estamos hablando del siglo XVI, que sin duda el siglo XVI no fue más difícil, o menos difícil, perdón, que el que vivimos en estos momentos, y que fue, digamos, y se empeñó en ser fiel al Evangelio de Jesús. Eso es lo que deseamos, que se descubra, que se potencie, que se valore, o que se lleve uno después de visitar la exposición en sus cuatro sedes. Nada de curva, nada de curva, nada de curva, nada de curva, Y hablándoles de exposiciones, más cerquita, en Málaga, tenemos la exposición Huellas, en el Palacio Episcopal. Una muestra que se puede visitar hasta el mes de septiembre, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, de forma ininterrumpida, y en ella vamos a poder encontrar el San José, que realizará Andrés de Carvajal, o la Virgen de la Esperanza, datada en el año 1410, ambas imágenes de Antequera. El precio de la entrada es de 6 euros, con visitas guiadas, 4 euros de entrada normal, 3 euros para los residentes en la provincia de Málaga, mostrando el DNI, quedándose en dos con el carnet de estudiantes. Si os parece, y todavía estáis en duda, vamos a ver el siguiente vídeo promocional de esta exposición, de Huellas. La Virgen de la Esperanza ¡Gracias! 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 Exposición que se encuentra en estos días en ARS, en el Palacio Episcopal de Málaga. Y hablándoles de Málaga, nos hemos quedado repasando las procesiones de la Virgen del Carmen. Todavía nos queda ver la Virgen del Carmen Coronada, del barrio del Perchel, y también la Virgen del Carmen de Hueling. Pero antes nos tenemos que hacer parada en Sevilla, porque nuestro colaborador Alberto Calero, también esta semana no ha parado aún, y sigue enviándonos imágenes, también en este caso en el repaso de la Virgen del Carmen. Estuvo muy cerca, el pasado 15 de julio por la tarde, muy cerquita, muy cerquita, de la Virgen del Carmen de Calatrava, para su procesión fluvial. Tenemos imágenes. No. La Virgen del Carmen. En la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen, quieren que ahi esté locura. Seguimos. Sí, te lo he visto. A Ángel, la Virgen del Carmen. No se sabeodle. No se sabe perderle. Puedo hacerle poco a esa manera a la Maybeola. ¿A cuál? A ella. Sí, te vas a mandar, te vas a mandar a nosotros más hechos por aquí. Sí, todo es una pena. María, ahora te mandamos la foto. Gracias. 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 Pero también estuvo Alberto Calero el pasado 16 de julio por la noche en la procesión de la Virgen del Carmen de Santa Catalina, precisamente en las setas de la Encarnación, haciendo esquinas con la calle Alcázares, como están viendo ya en estas imágenes. Una imagen es que nos sirven de fondo para también dedicarles ya la agenda de este verano, la agenda cofrade de este verano en Sevilla, que nos la manda también Alberto Calero. Nos informa que este jueves 23, este viernes 24 y que este sábado 25 de julio continúa la novena de Santa Ana en la parroquia de Santa Ana de Triana a las 8 y cuarto de la tarde. Que este domingo 26 de julio a las 12 de la noche serán los gozos de Santa Ana a cargo de la banda de las tres caídas de Triana desde el campanario de la parroquia y que a continuación se producirá la salutación a Santa Ana, teniendo como culminación un beso a manos. Ya por la tarde, el domingo 26 de julio a las 8 menos 10 de la tarde saldrá la Virgen del Carmen de Calatrava por el siguiente itinerario, Calatrava, Alameda de Hércules, Lumbrera, Arte de la Seda, Convento de Santa Clara, Santa Ana y Jesús del Gran Poder. Su entrada está prevista sobre las 12 de la noche. Ya el miércoles 29 de julio estará en Besamanos Santa Marta, en la iglesia de San Andrés, de 9 y media de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche. Ya este mes de agosto, Alberto nos adelanta que el martes 4 de agosto estará en Besamanos la Virgen de los Reyes, en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, de 6 de la tarde a 10 de la noche. Que el miércoles 5 de agosto estará en Besamanos la Virgen de los Reyes, en la Capilla Real de la Catedral de Sevilla, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Que del jueves 6 al viernes 14 de agosto será la novena a la Virgen de los Reyes, en el altar del jubileo, a las 8 y cuarto de la tarde cada día. Posterior a esta novena, ya el sábado 15 de agosto, a las 8 de la mañana, será la procesión de la Virgen de los Reyes, patrona de Sevilla y de su archidiócesis. Y también este día estará en Besamanos la Virgen del Tránsito, en el convento de Santa Rosalía. Del lunes 17 al lunes 24 de agosto, será la octava de la Virgen de los Reyes, en el altar del jubileo, cada día a las 8 y cuarto de la tarde. Ya el martes 25 y el miércoles 26 de agosto, estará en Besamanos la Virgen de los Reyes, en la Capilla Real. Y el domingo 30 de agosto, estará en Besamanos la Virgen de la Salud, de la Hermandad de San Gonzalo. Agradecemos a Alberto Calero por toda esta información estival en la capital andaluza, y también por las siguientes imágenes, porque con motivo del año jubilar teresiano, Santa Teresa de Jesús acompañaba a la Virgen del Carmen del Santo Ángel, de una manera muy especial, el pasado viernes 17 de julio. Tenemos imágenes de esta procesión. Gracias. 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 Y después de nueve años, la Virgen del Carmen de Sevilla del Buen Suceso volvía a profesional y nuestro colaborador Alberto Calero estaba allí presente para captar las siguientes imágenes en la calle de Santa Ana haciendo esquina con Jesús del Gran Poder en la tarde del pasado domingo 19 de julio. Gracias. 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 Gracias.